Hola, soy Otelo Contreras con un consejo rápido de K-Rain. ¿Quieres un controlador con Wi-Fi, pero tu señal de Wi-Fi no llega hasta el lugar donde quieres poner el controlador? K-Rain tiene la solución. Pon tu controlador Pro EX de K-Rain donde gustes. Y pon el K-Rain Hub Wi-Fi donde reciba una buena señal. Un lugar seco y retirado de máquinas metálicas donde haya una toma de corriente. El Hub recibe la señal de Wi-Fi y la transmite por radiofrecuencia. El controlador recibe esta radiofrecuencia. Es una buena manera de asegurarte que puedes interactuar con tu controlador a través de teléfono o tableta desde cualquier parte del mundo. Compra tu K-Rain Pro EX Wi-Fi Kit hoy en sprinklerwarehouse.com